... ...estamos viendo como año tras año... ...se está convirtiendo en un referente turístico en la provincia... ...nuestro objetivo desde el Ayuntamiento de Linares... ...no puede ser otro en ir a más... ...en que esto sea realmente un referente turístico... ...de que gente de todo nuestro país vaya... ...venga exclusivamente a Linares... ...sólo para contemplar estos murales... ...como podemos observar en esta zona... ...tenemos además muchísimos murales... ...coincide, coincide gratamente... ...con que tenemos cerquita al campo de Linares... ...es un campo donde cada vez que se juega un partido de Linares... ...contamos con muchísima afición... ...contamos con afición de toda la comarca... ...contamos con afición de toda la provincia... ...y contamos con afición de los otros equipos visitantes... ...esto ya no está dando una pista a la gente que venga de fuera... ...de lo que pueden encontrar en Linares... ...en lo que al arte urbano se refiere. Rampa, que son un poquito los que se han encargado... ...de buscar murales, siempre en colaboración con el Ayuntamiento... ...y en colaboración también hay que decirlo... ...y hay que agradecerlo con todos los vecinos... ...se ha buscado que este arte esté repartido... ...por toda la geografía linarense... ...este año además tenemos el mural de Belín... ...el que ha comenzado en este festival... ...el de Belín ha sido en la estación Linares Baeza... ...es además un mural que yo lo veo bastante estratégico... ...porque cualquier persona que venga a Linares... ...o venga a nuestra comarca a través del tren... ...lo primero que se va a encontrar de frente... ...conforme salga de la estación en el mural de Belín... ...ahí le estamos dando un poquito las señales... ...de lo que se pueden encontrar alrededor de Linares... ...el área de juventud está totalmente involucrada... ...en este festival y así lo va a seguir siendo... ...el arte es algo que es muy complicado llegar... ...a ciertas edades, a la juventud... ...es muy complicado llegar y ir a un museo por ejemplo... ...y que se interesen realmente por ese arte... ...pero a través del arte urbano... ...estamos viendo como hoy por ejemplo... ...en la mañana de hoy... ...están viniendo muchos institutos... ...muchos colegios de toda nuestra ciudad... ...y los niños se están quedando maravillados de lo que ven... ...estamos buscando un acercamiento... ...entre lo que el arte se refiere y a la juventud... ...y eso es algo precioso. Dentro de lo que es el Festival 23700... ...que bueno como bien sabéis... ...es una colaboración de Ayuntamiento... ...con Diputación de Jaén... ...dentro de este mismo festival... ...hemos querido meter... ...el concurso de grafiti... ...un concurso que ya se hizo en Linares... ...hay de destacar que este concurso de grafiti... ...viene exclusivamente por el apoyo... ...tanto del área de cultura... ...como del área de juventud... ...pensábamos que era algo... ...una actividad que se perdió en Linares... ...y que era digna de volver a traer... ...eh... ...hemos encontrado como... ...eh... ...en la cercanía del silo... ...es donde se va a desarrollar... ...este concurso... ...el cual ha comenzado esta mañana... ...y finaliza mañana a las seis y media de la tarde... ...luego además tendremos una pequeña fiesta... ...en el mismo edificio del silo... ...pero lo importante es que... ...tenemos... ...eh... ...hemos tenido 64 solicitudes... ...para el concurso de grafiti... ...y solamente se han podido escribir 10... ...ya estamos viendo como el concurso de grafiti... ...ha tenido un tirón bastante grande... ...y es algo con lo que hay que seguir apostando... ...y siempre dentro del marco del Festival 23700... ...la verdad que con Rampa tenemos algo único... ...yo creo que en casi toda la geografía andaluza... ...no encontramos un colectivo... ...que esté trabajando tan bien como es el de Rampa... ...Rampa se está dedicando... ...a buscar... ...a esa juventud... ...a esa gente que quiere empezar a pintar... ...y que por ejemplo en los comienzos de Belín... ...lo tuvo muy complicado... ...porque el arte urbano no se veía como se ve actualmente... ...Belín en sus comienzos... ...tuvo que moverse mucho... ...y seguramente le cerraría muchas puertas... ...por el hecho de ser arte urbano... ...actualmente con Rampa lo que estamos consiguiendo... ...es que la gente joven... ...que quiera entrar... ...dentro de lo que es el arte urbano... ...o bueno... ...o fuera del arte urbano por cualquier técnica... ...tiene las puertas abiertas de Rampa... ...Rampa se está convirtiendo en un referente andaluz... ...y yo creo que no va a dejar de crecer... ...no tiene un techo de cristal. ...la próxima edición... ...ya estamos pensando en los próximos murales... ...lógicamente... ...siempre buscamos la participación de la ciudadanía... ...que es digno de agradecer... ...quiero también matizar... ...y darle importancia al trabajo... ...que hacen los técnicos del ayuntamiento... ...para que esto sea posible... ...aquí estamos viendo como se está pintando un mural... ...pero esto no es solamente a través de Rampa... ...o el área de juventud... ...aquí tenemos muchísimas áreas involucradas... ...hay que dar la gracia a infraestructura... ...hay que dar la gracia a urbanismo... ...hay que dar la gracia a policía local... ...porque todo este festival... ...tiene muchísimo trasfondo detrás... ...y hay muchísima gente... ...funcionarios del ayuntamiento de Linares... ...que se han involucrado realmente en ello... ...y es digno de agradecer.